¡Ey! ¡Loc, loc, loc! ¡Ahora! ¡Chicado! ¡Loc, loc, loc! ¡Fuerte! ¡Cicado! ¡Loc, loc, loc! ¡Chicado! ¡Hey! ¡Chicado! El desayuno suplico del pueblo y mi volgador está hablando con el pueblo cuando salimos con el destino los que en las mañanas van hasta el pueblo todos te conocen con las chicanos los rotos de los años con los de coro con un amigo que se da el rol que no te incluyen con las rojas ¡Loc, loc, loc! ¡Cicado! ¡Loc, loc, loc! ¡Fuerte! ¡Chicado! ¡Loc, loc, loc! ¡Chicado! ¡Loc, loc! ¡Loc, loc! ¡Loc, loc! ¡Loc, loc! Y mentira pues lo digo yo Todos me conocen por la chica, no Yo no tengo sangre, solo tengo olor Busco algún abrigo que se llama elión Quiero hacer un dúo en el reto blanco Blok, blok, blok Más fuerte, blok, blok Chica, blok, blok Blok, blok, blok Chica, blok, blok Chica, blok No te llamo sin el misterio 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 Nunca me he cogido ni me entiendo yo Soy la más marchosa, soy la chica, no Todos me conocen por la chica, no Yo no tengo sangre, solo tengo olor Busco algún abrigo que se llama el rol Quiero hacer un dúo en el reto blanco No te llamo sin el misterio No te llamo sin el misterio No te llamo sin el misterio Las cablas y guitarras, sólo todas Rocks Todos me conocen, todas chicas Todos los teenagers, sólo tengo Conozco a un amigo que se debe Quiero hacer un cubo Al sonrón Rock, rock, rock Chicano Rock, rock, rock Chicano Rock, rock, rock Chicano ¡Suscríbete al canal!